señores cómo están en este 26 de mayo 27 de mayo del 2024 sólo para dar gracias por su sintonía en este domingo nosotros no parando de estar bien este domingo y especialmente todo lo que ha sido ayer con el gran premio creadores y también lo que en el informo chile y lo que estuvimos siguiendo lípica para todos con todo lo dijo el gran premio 25 mayo para mí ha sido un fin de semana igual bonito pero aún todo esto en la mente de las cosas que todavía tengo la mente de lo que he vivido este último tiempo y mucho pienso en mi amiga nata que tú antes yo creo que y lo que vamos a hablar luego en lo que nos saldrá yo pienso en mayo 2018 cuando ella ella sí que en ese tiempo me quería sí que en ese tiempo era otra cuando yo vivía mi mejor momento en el 2018 y de todo lo que era el patrimonio al patrimonio 2018 ese día de estar con ella estar un viernes a domingo todo fin de semana completo y sumando un efectivo que sería ese día y todo lo que sería esos días y todo lo que es en ese momento tan bonito que yo tuve con ella y de que claramente para mí la amistad era era bonita en ese entonces aunque a veces peleábamos por muchas cosas discutíamos con muchas cosas o las veces que nunca que a veces no y no veníamos al teledrán después volví y no venía más volví y lo que tuve por nueve años con ella pero de todo lo que ha sido ese momento yo mucho pensaba un momentito ella y creo que cuando mira cuando a veces hay situaciones difíciles en la familia en lo que tenemos a cabo lo que damos dos partes a veces pienso en ella yo creo que todo lo que hace una compañera tan fiel que yo mucho quería y de todo lo que ha sido claramente estos nueve años que yo me sentía bien por ella yo todavía en 2015 sufría la depresión más triste que tuve que enfrentar en el 2011 que se cumplen cuatro años de episodio y de todo lo que fue mi llegada al teledrán cuando llegué al teledrán llegué para yo porque en un principio llegaba a ver las carreras yo por ejemplo llegaba a estar ahí y después en un principio yo esperaba para que tal vez tuve una modista que ahora volvemos a tener después de nueve años y claramente a todo lo que sería ese entonces cuando esperaba que pusiéramos teledrán televisión porque ese tiempo era inestable seguir las carreras con el interés que teníamos que durar poquito y todo lo que siendo yo porque quería seguir teledrán televisión yo quería seguir las carreras y todo que ir hasta la ganta de las carreras yo porque acá no aceptaba volver no aceptaba volver mientras nada ahorita seguía acá y claramente yo no aceptaba volver acá y siempre allá y claramente todos mis años que yo no mentía a contar ahí y de los últimos años que no ha sido fácil pero el 2018 2015 era mi año que yo llegaba ahí y me sentía bien y después claramente a las 24 horas más tarde que esa misma gente empezara a conocer y yo ahí empezaba este lindo rumbo que tuve y de quedarme ahí y de tener idea de que después a las cuatro meses conozca a ella a la nacha y después a los dos meses después de la gima y después ya sabemos que para mí para mí era una ayuda tremenda de sentirme bien de de salir esa triste depresión que enfrenté en ese entonces y todo lo que viví claramente estos últimos años después en ya en 2006 iba pudiendo recuperarme por estar bien y todo y después y después claramente a todo lo que sería mi amistad que empezaría a tener en 2017 oficialmente cuando claramente nos conocimos poco en 2015 ella después fue a tener el bebé y después nos volvió hasta 2017 y después ya ya nos conocía oficialmente y ahí pudimos ser amigos y yo todo lo que sería ese entonces estar con la noche y de todo lo que tuve yo creo que para mí fue lindo estar estos nueve años con ella que estos cinco años los últimos cinco años no ha sido fácil porque claramente intentaba recuperar la amistad con ella y después ya sabemos que ya después de los sucesos al estallido la guerra en la pandemia el gobierno saltián piñera el primer metro país claramente yo nunca más ya después ya dejó de hablar ya poco a poco dejaba de hablar me dejaba entenderme y todo y todo lo que sería ese momento cuando ya la gente de la entidad dejó de quererme dejó de entenderme y todo lo que sería como sabemos como ya estamos como dice el momento empezaron a discriminar me empezaron a odiar y todo lo que sería la gente que está buena que ya se montó desapareció poco a poco y después quedando todo eso tontito que la mente se apoderan de la zona por eso por eso por eso yo nunca olvidaré de ahí a la noche yo creo que todo lo que ha sido mis nueve años es bonito que tuve con ella y todo el buen momento que tuve con ella y de todo lo que tuve con la noche y para mí que yo pasar yo estar con ella pues fue estar como alguien como estar con alguien de la familia y creo que especialmente un día domingo claramente para mí para salir del asco que teníamos acá y claramente de todo lo que era estar ahí pasarla bien y todo no 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 sentirme solo y todo lo que todo ese entonces y de todo lo que sería ese entonces cuando sabemos todo lo que era el 2018 en ese tiempo no sufrimos inseguridad no sufrimos pandemia ni no sufrimos situaciones así y todo lo que muchos deben porque muchos debemos pensar en piñera porque él al menos luchando para combatir contra los cuales están desapareciendo la democracia y claramente mucho lo que agradecemos a esta figura de todo lo que fue hace hace seis años cuando claramente nadie quería montiñera porque claro claro porque sabemos que todo lo que pasaba hace seis años cinco años ya no es así y a lo que esperamos que tal vez con casos limpiar limpiar esta situación porque la gente ya la gente está aburrida por eso yo creo que todos los buenos momentos que tuve y de toda la gente que tuve antes yo creo que es difícil yo creo que no sé si alguna vez en un año más volveremos a esos tiempos que yo era feliz yo era feliz de todo esto yo porque podíamos podíamos ver todos los hipódromos porque podíamos ver todos los campeonatos partidos del campeonato nacional porque podíamos hacer lo que queríamos entonces yo no es así ya sabemos como los cuales realizan haciendo lo que quieren teniendo toda la vida que quieren y nosotros nada y de todos los mismos que nos hundieron hace cuatro años cuando nosotros en 2020 era el año que íbamos estar en todos los hipódromos viviendo la idea chilena este año que yo dejé el teletraz quería estar en todos los hipódromos y eso no ocurrió y ese momento que yo no seguía en teletraz y porque tuve que seguir cuatro años más tarde ahora yo estoy más tranquilo pero igual pero desde jugar a las carreras acá de ir a buscar mi plata a otra para otro teletraz que no sea acá y de todo lo que es hoy con la apuesta de la épica aunque sea solo y hipódromos chile pero igual apenado por muchas cosas porque yo creo que es muy difícil yo creo que mucho tomando la decisión el 23 de marzo de no volver más a teletraz de no volver más ahí después de nueve años porque ya era un hecho de que ya ese día ya dejaron de quererme ya dejaron de hablarme ya dejaron de escribirme no como 2018 me hicieron aquí siempre me escribían siempre me hablaban siempre me preguntan algo cuando vaya a venir y todo yo no es así y sabemos cómo usamos cómo estamos como esta gente como sabemos que hoy la gente esta gente lamentante ha sido como por el teletraz que todo porque porque alguna vez el teletraz de versión vendió a otra gente por el 2022 para que yo tal vez pudiera seguir para que yo tal vez pudiera estar bien y no con la gente que hoy lamentablemente no es para eso lamentablemente y todo lo que provocaron a ella la nacha de hundirse bastante por gusto a todo el hombre a todo el hombre este país y para que para que sea como la china suárez para que sea cualquier figura que le gusta que le gusta a todos o una millara y viera nada y claramente para que tenga pantalla en todos los canales y no tenga ni siquiera en un canal que debería ser para la televisión claramente y mira no voy a mentir a la mía de vida la echaron de televisión la echaron porque la echaron y claramente eso no gustó de los directivos de televisión costar 27 en el teletraz por eso y que qué regalón en francisco es como es como decir la empleada de carlos género no por eso no claramente no es momento favorable todo esto y yo yo espero que calajara no sea la próxima en salir con todo hombre yo creo que eso sería terrible a todo lo que el momento femenino no es nada favorable todo esto y creo que no es momento favorable a todo lo que estamos viviendo hoy con el mundo femenino que claramente como así como hemos sido discriminados por ellas como hemos sido discriminados y nosotros y para que tengan claro yo no yo nunca he acosado a nadie yo nunca he sido una persona que esto lo otro yo porque siempre miro la belleza de todas de todas las personas que yo admiro y quiero y de todas las personas que yo siempre adorado y siempre adoro y yo nunca he sido parte de acosar a nadie y claramente hay alguno que a esto lo otro otro no como carol dance como la amiga de boni la golpearon lo violaron claro cuando fue la guerra del parque a soto a chile y sabemos cuánto no se salvarán hasta aquí que mande esto lo golpearon lo violaron cuando fue el festival de de bueno fue un festival de verano lo golpearon y lo violaron los amigos ya sabemos cómo están estos mismos llamando a desaparecer chicos por eso yo digo realmente no es momento para hablar todo esto yo creo que es difícil a todo lo que era tanto no viviendo hoy y a todo lo que era antes antes yo era más feliz yo era más tranquilo y claramente yo por tener toda la amistad que quería y no es así yo creo que a todo lo que el momento nada favorable de todo esto que vimos hoy y a veces no es fácil reponernos a toda esta situación que en un año no por tan mucho con la idea chilena porque sabemos con marquita claramente este fin de semana haciendo noticias lo que pasa en valparaíso a lo que ha pasado noticias a lo que han hablado el fin de semana por valparaíso hace tres meses claro por esta maquita claramente sabemos que el valparaíso no existe sabemos que la quinta región ya no existe tampoco antonio y sabemos que eso es lo que ha buscado esta autoridad para 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 que para que para que las fuerzas más golpeen y asaltan a gente y claramente para ver vacío el estado de salsalito para ver el teatro municipal vacío para ver todo hacia las calles y eso lo que ha buscado porque la gente la quiere la apoya porque la única que va va golpea y asalta a los a los vendedores ambulantes para golpear y violar eso por eso creo que no es momento para nosotros y lo que nunca hemos mentido que estamos por esta autoridad ya nunca ha sido lo mismo ya nunca más que claramente el 2024 todos íbamos a estar presente en el 2024 en y eso no creo ya todo lo que es el hipódromo chile que hoy es el único que tenemos en otra época ya todo lo que la cota molina que sigue siendo la más querida de la vida y esperemos que sigamos cuidando sigan cuidando la cota molina porque lamentablemente los directores de chile como le están dando favor a alejandra sánchez como le están ayudando a ella para que sea la figura del año como están dejando que saluda a sus padres la adores la quieran que a ella no la dejen saludar pero tengan claro lo que vimos ayer en la historia como esta figura siempre ha estado el cariño de la gente siempre ha estado con la gente y no como la otra claramente como alejandra sánchez que no le interesa militares colo colo acá es lo único que le interesa y es como decir delia gómez relato resultado y carrera es lo único que prefiero informar y y comerciales y yo quiero agradecer a todos de su sintonía que estamos a tres semanas de la copa américa casi y yo creo que va a ser lindo volver a los torneos que no teníamos dos mil y una esta fecha y yo creo que lo que va a ser importante nuestra cobertura a partir del 14 de junio con todo lo que vamos a estar ofreciendo y lo que va a ser claramente los juegos olímpicos en el mes de julio esperemos que sea así para disfrutar estos deportes que no pudimos disfrutar el último año que todos los errores que todavía hemos cometido con lo que dejó santiago 20 de interés y todo lo que sin duda ha sido nuestro y todo lo que ha sido un tiempo difíciles a toda nuestra burra que nos mandamos el año pasado de no hablar santiago 23 yo creo que para mí fue un golpe duro de todo esto y cuánto hace un año alegamos contraten este por no porque claro por este canal no va a ganar nada chile y ganó todo menos todo menos con el milardismo que sigue presente y con el milardismo que siempre ha visto ganar colo colo y claramente ante todo el momento nada favorables que estamos bien por eso yo espero que este fin de semana de gran premio con chile podamos hacer cosas bonitas y podamos volver a estar bien este sábado nos dejó yo creo que va a ser como una teletón disfrutar este sábado con el gran premio con chile y lo que va a ser nuestra amplia cobertura de toda esta carrera el próximo sábado 1 de junio cuente con nosotros espérenme que cosas bonitas podamos tener en junio y a todo lo que sea este mes de mayo igual y si todos somos nosotros y a las 66.000 y mucho más que hemos tenido durante el 2024 señores es lo que puedo aumentar en otro canal de youtube Nacio Patricio Marí Guilar